El joven responde al nombre de Juan Rafael Echavarría Díaz, hijo de la señora Santa Eloisa Díaz, fallecida, quien narró el inconveniente presentado que le imposibilita realizar el registro correcto del acta de defunción de su madre. La joven en el hospital, en el registro de la Junta, se llevó que la cédula dice que es soltera, aún el familiar que fui yo diciéndole que era casada. Luego en la oficería civil me pidieron que buscara la acta de matrimonio para hacer la corrección. Se buscó y ellos confirmaron en la Junta que era casada. Hicieron un proceso de corrección, eso ahora hace dos meses, desde hace dos meses estoy tratando de corregirlo. Y ahora me mandan un escrito de la Junta diciendo que ya eso sale de su jurisdicción, que no pueden hacer la corrección de datos civil. No entiendo porque era casada. Ella hizo un error, puso soltera, se llevó de la cédula, no hay problema, pero en el registro de la Junta aparece como casada y yo pedí la solicitud para la corrección. Y es imposible que ellos lo hagan. Todavía no he podido imprimir la acta de defunción de mi mamá y hace dos meses. Y todo de eso, desde el mismo día con la difunta en la morgue, haciendo el registro, todavía no he podido imprimir la acta de defunción de mi mamá. Entonces yo digo, si ellos no pueden hacer la corrección, ¿para qué existe un departamento de corrección? Entonces, si tú le entregas toda la documentación, ellos confirman que está todo en el sistema, que es real la petición del ciudadano de que realmente es casada. Y la joven puso que era soltera. Entonces lo que hay que corregirlo y todavía no lo pueden hacer y me rechazan la solicitud. Entonces yo digo, ¿y qué país que vivimos? ¿Cómo que funcionan los oficiales aquí? Porque es una corrección verificable con todo registrado. Yo quiero que ellos me hagan la corrección y me impriman mi acta de defunción con los datos correctos de mi mamá. Y eso hace dos meses nada más. Y si hubiese pasado un año, cinco, seis o siete. Entonces, este proceso es reciente, eso se resuelve rápido. No acepto la solicitud de que es imposible cambiarla. Entonces yo no entiendo con quién es que hay que hablar. Simplemente quiero corregir los datos y que todo salga en orden y está todo registrado. Echavarria especificó que solo necesita que la Junta Central Electoral le ayude a concluir con este caso, ya que hasta la fecha no ha podido imprimir el certificado del acta de defunción de su madre, esperando la mejor respuesta de la referida entidad.